Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Ready or Not All, como suelo llamar SWAT Simulator, el sucesor espiritual de la saga SWAT y que obviamente hoy traemos una nueva update la cual parece que va a poner muy en vereda este título, ya que viene con un update gráfico, un reward de la IA, 5 mapas y 4 armas, así que si quieres saber más, quédate, deja un buen like y comencemos. Actualmente este update se encuentra solo disponible para los supporters, ya que ya sabéis, y no soy partidario de esta praxis, que este estudio, si tienes la edición supporter, te saca los parches un poquito antes en un estado más previo y bugueado para que los testes y aportes o sencillamente para los que los juegues antes. Entonces, lejos de lo que yo opine sobre esta forma de suministrar los parches, que la verdad sí que prefiero que a tu mente querían sacar un update al mes, prefiero que hagan lo que están haciendo ahora que es sacar parches mucho más grandes. Comencemos con las armas, que es lo que siempre más os gusta, y en este update viene muy cargado de subfusiles. El primero sería la MP7 de Helker & Koch, un subfusil muy conocido en 20.000 juegos, y que por cierto tengo una réplica de Airsoft que quiero mucho de este mismo, y que aunque ahora mismo está bugueado un par de mirillas, como podéis ver, yo estoy disparando, las balas van un poquito más bajas, es una mala bestia y teniendo en cuenta el reward de balística, ya que la bala es penetrante, funcionará muy bien en misiones donde los enemigos estén acorazados. Lo mismo pasa con el siguiente, la P90, el clásico 5-7, que me encanta como está detallado y como funciona, ya que tiene un retroceso muy bajo. En su parte negativa es que las balas, al ser tan penetrantes, generan muy poco daño, que al igual que la MP7, son muy ideales para misiones donde los enemigos estén blindados. Y por último llega la adición más genérica en cuanto a sus fusiles, que es la SPC-9. Una carabina en la plataforma AR, es decir, un clon de M4 en 9mm, el cual tiene un rate of fire, es decir, la cantidad de balas por minuto, absurdamente alto. Bonita y diferente. La siguiente arma es la M11 Compact, aunque la versión real sería la P225, la conocidísima pistola CSGO, la cual tiene, hay que decir que me encanta el detalle, me encanta como funciona, es otra pistola 9mm, personalmente teniendo en cuenta que está la 5-7 o la USP, no me termina de llamar tanto, pero el sonido me parece precioso. En cuanto a los mapas, tenemos IOC, Datacenter, Rydland, Hospital y Importer, o lo que os voy a traducir, la casa de los dos locos que tienen un par de problemas con conspiraciones de internet y como buenos exmilitares quieren hacer un par de atentados. Un datacenter que ya conocéis, clásico negocio donde en un rack de servidores una organización terrorista ha venido a dar por saco, un clásico de estos juegos que es el hospital, luego también tenemos una especie de agencia de representación de talentos un poco turbia y por último también la oficina postal de correos que lejos de parecer un edificio muy pequeño es una misión de las largas. La verdad que me ha puesto contento porque dos de estos mapas son muy classic inicio de SWAT, pequeñitos, cortos pero muy tensos y además todo está manteniendo el rollito de lore inscrito donde todas las misiones, si nos fijamos en los detalles, encontraremos pequeñas notas de los ocupantes o algunas de las razones de por qué están haciendo lo que hay. La verdad que un pequeñito aplauso para Void Interactive que está manteniendo una muy buena estética en sus mapas y diferenciación de los mismos. En cuanto al update gráfico, solo hay que ver el lobby para ver dónde han potenciado y es principalmente en la iluminación. Han reworkeado la misma en todos y cada uno de los mapeados dándole un aspecto mucho más realista pero así mismo también ha cambiado un poco la gama cromática y definición haciendo que todo se vea mucho más llamativo. No me voy a parar mucho en esto porque es de esas cosas que te vas a terminar olvidando pero se agradece ese pequeño lavado de cara haciendo que si ya se veía bien ahora se vea aún más espectacular. Pero para mí yo creo que el cambio más importante son los cambios de comportamiento tanto de IA como de las armas. Se han ajustado muchos de los retrocesos, de las penetraciones, se ha añadido ricochet, es decir rebote de balas y también el sistema de gore. Así que vamos detallando. La IA en un resumen ahora se comporta de una manera un poco más real, no tiene ese rollo tan loquísimo de un turrón de 180 grados insta mocha y a repetir misión y ahora se comporta de una manera más natural, si es cierto que esto genera algunos buguecitos por ejemplo cuando los detenemos. También en el sistema de gore se ha añadido el sistema de heridas que por ejemplo si disparamos en una zona donde hay una arteria el personaje se termina desangrando y morirá complicando un poco la detención del mismo. Y con este sistema de gore aparte de que ahora van a sangrar muchísimo más los NPCs la cabeza se puede deformar hasta el punto de destruirla. También se ha añadido una pequeña función que es la de los líderes. Habrá personajes diferentes que aunque no sean objetivo, si los detenemos o matamos durante la misión hará que la moral del resto de personajes baje y sea mucho más fácil detenerlos en raid, cosa también que le da un toquecito extra al juego. Y por último como decía la balística también se ha toqueteado bastante, haciendo que las armas de bala pequeña penetración alta sean mucho más letales para personajes blindados pero asimismo teniendo que disminuir la cantidad de tiros que pegas para reducir a un sospechoso. Y algunas armas como por ejemplo la fal que antiguamente sencillamente tenían un daño moderado y un retroceso muy bajo ahora tienen un retroceso extremadamente alto pero de uno o dos impactos tumbaremos a prácticamente cualquier enemigo ojo dependiendo de la punta de la bala que te estemos usando. Así que en una conclusión final no tengo otra cosa a decir salvo que tengo muchísimas ganas que este add-up update llegue para todo el público, pero al fin en los 4 bugs tontos como por ejemplo el que la MV7 se vea un poco rancia en el sistema de personalización y algunas cosillas más para ver a la gente el feedback del mismo y también para ponerme en streaming con mis colegas a jugar las 5 nuevas misiones. Un update con mucho contenido, unos muy buenos cambios y que sin ir más lejos creo que está augurando un muy buen futuro a Ready or Not juego que no para de bailar entre la línea de lo estáis haciendo muy bien y lo estáis haciendo muy mal. Pero como siempre ya sabéis que me encanta separar estos juegos en gameplay barra review así que vamos a pasar donde hacemos una de las misiones en live y os dejo con el serp y del pasado. Espero que os hayan molado los cambios y cualquier duda, comentario o cosa que queráis opinar me encantaría leeros en la caja de comentarios. Y ahora toca la grandísima parte de gameplay donde, a ver, me voy a llevar, me voy a llevar, me voy a llevar, me voy a llevar las armas nuevas creo que me voy a quedar con la MP7 y voy a dejar esta logo tal cual. El escudo balístico me da un poco igual, voy a poner la granada Stinger, armadura ligera, 4 cargadores, 4 secundaria aunque podemos personalizarlo un poco mejor, voy a meter un par de piñas más y me voy a quedar tal cual. Así que para el mapa de enseñar yo creo que, como estos vídeos terminan siendo largos, vamos a ir a Sullivan Slope que es el mapa más cortito pero también el que más ambiente tiene para enseñar. Ok, pues nada, equipo suadactivo. Esta casa básicamente, dos es militares un poquito locos, no quieren colaborar y tienen unas intenciones un poco que lo que. Y además nos han dado una bienvenida un poco tensa. Es un mapa cortito, pero mola un montón, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos cálculos de IA u otros. Perdonad por el sonido de Discord, pero como tengo puesto el silenciarme en el mismo, aunque me he puesto en privado, por alguna razón sigue sonando, lo siento. Venga, vamos a matar a IA primero, que se sacrifiquen ellos por el equipo. Ahí está el tango. Vale, se ha comido la piña, perfecto. Como dije, no estaba muy por la labor el chaval de colaborar. Va muy blindado, así que no sabemos... ¡Ojo! Que el cabrón estaba vivo. Una historia de venganza. Ya sabéis que una de las cosas que más me está gustando de la dirección de este juego es que van poquito a poco, poquito a poco, añadiendo lore inscrito en las partidas. Obviamente, esto lo vamos a dejar para otro día, que estemos jugando full cup con colegas y demás. Vamos a poner a investigar, pero se veía solo por las pintadas y las fotos que esta gente no tenía intenciones de ser tranquilos y estaban buscando hacer un atentado bastante turbio, porque son un poco conspiranoicos. Solo un poco. Tenemos a uno vivo. Nos falta el coleguilla, que obviamente no va a ser mucho más agradable con nosotros. Pero fijaros que en esta casa hay un montón de trampas u otros elementos para protegerse. Casi nos vuela el cabrón. En fin, por desgracia, no hemos podido conseguir los vivos, aunque está herido. Así que sigue siendo una victoria parcial. Ahora nos quedaría conseguir... Ah, no, ya está la misión hecha. Qué raro. Vale, pues esta misión ahora es aleatoria, porque también tiene un nuevo... ¿Cómo decían? Un sub-trade que es... Ojo, rango ese. Que es muy sencillito y es que a veces hay que buscar pruebas de las movidas rancias que tenía. Pero bueno, ya veis, una misión corta, además, que para mí este tipo de misiones me indexan muchísimo en este juego. Si recordamos, en SWAT las primeras misiones, las primeras 3 o 4 también eran muy pequeñitas. Y a mi gusto, Ready or Not le faltaba. Pero si hacemos un acopio, una IA un poco más responsiva, un poco más coherente, no tan loca ni con el IME loquísimo que tenía antiguamente. Un apartado gráfico bastante corregido, bastante más llamativo, aunque el juego ya sabía bien. En cuanto a frames, el juego va también muy, muy tocho, aunque algunos mapas puede rascar. Nueva incorporación de armas y 5 mapazos. A ver cuándo soluciona los bugs y esta build sale para todo el mundo. Pero creo que Ready or Not, poco a poco, pese a las cagadas en algunos departamentos, creo que lo están haciendo muy bien. Y sin más, se despide, señor serpiente. Más, se arduro, like, suscribiros para más y nos vemos cada día. Adiós, culebras, pero no sin antes ayudar aquí a mi amigo a que tome una siesta y disfrutemos un poquito del gore. ¡Gracias!